Música Todos lo conocen por Panchito Porque baila el cha, cha, cha Esta boa Esta boa Esta boa Música Ya los locutores Lo saben, lo saben Y los periodistas Lo saben, lo saben Ya los ingenieros Lo saben, lo saben Todos los del poli Lo saben, lo saben Ya todos los fuman Lo saben, lo saben Todos los rebeldes Lo saben, lo saben Los que están oyendo Lo saben, lo saben Los que me faltaron Lo saben, lo saben Y la santanera Lo saben, lo saben